que te va a apasionar te va a apasionar porque está ligado directamente con lo que es Sergio Romero que es médico y es la información que sale hoy en la prensa nacional donde dice que el ministro de salud pública dice que la situación del dengue en la República Dominicana se debe al mal manejo que le han estado dando los médicos que es por eso las muertes que ha causado este brote de dengue que hay en la República Dominicana bueno, esa información yo asumo que la va, no la va a rebatir pero la va a, no a defender, pero si se va a defender Sergio como médico miren señores, se acuerdan del gran brote que hubo en los tiempos de Tati Bumano se acuerdan verdad, el gran brote todas las muertes fueron atribuidas a los médicos todas, pero todas pero no hay un médico preso no hay un médico sancionado no hay un médico puerto en, de ese grupo porque si yo tengo es más, entonces es fácil entonces es fácil si es el médico que tiene el problema es fácil porque nada más es una sola variante ¿verdad? o sea que el problema está resuelto el problema está resuelto por una sola variable no, no, y además el problema está resuelto además hay mecanismos si ciertamente las muertes que se han producido por el brote del dengue es por el mal manejo que le están dando los médicos entonces yo supongo la salud pública es una gestora mala claro porque tiene malos médicos entonces los hospitales tienen gerentes tienen médicos mal informados tienen médicos mal vigilados serio, exactamente ¿qué están haciendo los gerentes de los hospitales? sí, sí, sí que están permitiendo que los médicos estén dándole un mal manejo al dengue a mí me gusta eso porque ahora podemos buscarle solución al problema el ministro como el punto más alto de contaminación por si usted no lo sabe doctor si es doctor digo si es doctor porque las declaraciones suyas que hace hace más desde que entró ahí para mí no parece doctor podrá saber cantabilidad podrá saber lo que usted quiera pero como médico no ha hablado como médico no ha hablado nunca ha hablado como un ministro un ministro que es especialista en economía y desarrollo en contabilidad lo que sea como usted ya tiene una variable que es la que está causando el problema es más fácil bueno mire por ahí viene para que lo entiende para que llame a sus epidemiólogos y le diga mire cuál es el punto el mes más alto por historia porque el dengue el dengue el dengue no es una enfermedad que debutó hace seis meses ¿cuál fue el brote que hubo hace no sé mucho cuatro años tres años que también se acusó sí 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 Tatibumán siendo médica era el mismo dengue el mismo dengue el mismo pero lo que él entonces yo le digo que por ahí viene agosto y septiembre que son los meses más altos según las estadísticas suyas trate de que le lleve su epidemiólogo y revíselo un poquito antes de usted hablar a los medios de comunicación para que le dé números entonces usted agarra estos últimos quince días del mes y los últimos y los primeros quince días del mes que viene y agarra a todos los médicos del país y sométalo a un taller y enséñele a manejar dengue como usted lo sabe él plantea que hubo un caso de un niño que fue llevado al médico y fue atendido como una amigdalitis algo así y era sí lo que él no sabe lo que él no sabe es que el dengue hace mutaciones cada tres o cuatro años y que ahora si las manifestaciones de una enfermedad fuesen como dicen los libros fuera un cachú fuera un cachú ser médico lo mejor es ser médico si las enfermedades salen como dicen los libros así cronológicamente como dicen los libros pero como que él no sabe como que no yo Rafael Sánchez Sánchez Cárdenas no sabe mire amigo mire amigo amigo compatriota compañero médico mire que yo no perteneco al tren gubernamental ni que yo perteneco al tren hospitalario no porque no quiero sino porque nunca quisieron lo primero es que una manifestación infecciosa tipo viral puede dar cualquier manifestación a nivel del organismo de un individuo cualquier que sea ¿sabe cuál es el problema del dengue? ¿sabe cómo se cura el dengue? no contaminando cuando desaparezca el mosquito cuando se tomen las medidas cada cierto tiempo con mayor rigurosidad es tan así que aún triplicándose cuatriplicándose los casos de dengue en junio y en julio ustedes aún no han tomado ningún tipo de medida hay información hay fumigación en los barrios dígame que llame en los barrios dígame esa información que sale en la prensa en el día de hoy entonces el titular está mal puesto no 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 pero que está bien yo estoy de acuerdo con él si es mal manejo de los médicos es fácil de solucionar por eso digo que debió sencillo se encontró solución al brote del dengue claro se encontró solución debió ser ese porque si es como dice el ministro de salud pública que es por el mal manejo que le están dando los médicos al dengue entonces ahí está el problema no tenemos gerentes en los hospitales porque se supone que son los que deben estar supervisando las acciones de los médicos en los hospitales entonces si no le están dando un mal manejo lo que hay que hacer como plantea el señor no hay que ciertamente darle la orientación correcta a darle un taller este es el último mes y la parte del mes que viene que por ahí viene un brote más porque todavía el brote mire doctor el brote no ha llegado todavía él aumenta para que lo tenga eso en mente por si acaso llame al epidemiólogo y dígale que si que como se comporta agosto que como se comporta septiembre pero Sergio pero Sergio Romero si sabemos cual va a ser el comportamiento entonces fácil todavía más fácil más sencillo exacto entonces yo le digo usted acaba de resolver el problema que desde que se dijo que se podía matar un mosquito cada dominicano y acabar con el dengue usted ha dado en el clavo real del problema agarre a los médicos a los que entrénelo y a los que no aprendan el entrenamiento sáquelo de los hospitales sencillo sencillo yo le acabo de dar una medida salomónica no quise no quise calentar pero es bueno echarle la culpa al otro no al sistema a sus negligencias claro pero que yo le pregunto a él cuantas campañas hay ahora de información y cuantas campañas de fumigación hay lo mejor del caso es que aquí habemos cinco gente que vivimos en sitios cinco sitios diferentes oye serio usted ha encontrado han ido salud pública por su barrio informales lo mejor del caso es lo mejor del caso es que en el caso nuestro pudiéramos llamar al gerente del hospital al relacionado público del hospital al encargado de epidemiología de salud pública aquí en la zona y no hacemos nada porque no vamos a encontrar respuesta porque recuerden que hace unos días el ministro de salud pública o el ministerio de salud pública prohibió dar estadísticas con respecto al asunto del dengue en la república dominicana entonces no tiene ningún sentido o sea que estamos huérfanos de recibir informaciones y esta última con la que sale el ministro culpando a los médicos por el mal manejo que le dan al bruto de dengue ahí está ya José Paulina haciendo una seña que José Paulina está muy el que está haciendo Marilisa haciendo seña así es que vamos a una pausa que al regreso viene Marilisa con farándula a otro nivel y posteriormente a eso y perdón a Marilisa por cogerle su espacio porque esto era hablando de farándula porque esto es un chiste hablar de salud pública de farándula es una farándula porque no no es lo que estamos haciendo nosotros hablar hablar serio corrección 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 lo digo serio médico hablar de las declaraciones del ministro es farándula ahora hablar de salud pública no es farándula no 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 vamos a la pausa a regreso venimos con Marilisa García y farándula a otro nivel así que no me cambien que en breve regresa no porque no porque no no